Vamos a saludar ahora a Milo Lockett que está en línea y le agradecemos mucho que nos atienda porque en poquitos días va a estar aquí por la ciudad. Milo, te saludamos aquí desde la radio y el canal del ECO. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andan? Un gusto. ¿Cómo les va? Pero muy bien. Gracias por atendernos. La expectativa que se ha generado para el 19 y para el 20 acá en Tandil es increíble. Ya lo sabés, se lo contamos a la gente. Ya no hay más cupos. 500 chicos en el Club Unión y Progreso. 500 en el Club Independiente. Bueno, vos ya estás acostumbrado a estos encuentros, Milo, pero para Tandil va a ser algo especial. La verdad que sí, para encontrarnos con los chicos, para encontrarnos con la pintura. La verdad que poder jugar un poco con ellos, con el arte y poder que ellos nos cuenten a través del dibujo cosas. La verdad que va a ser una experiencia muy linda para ellos y para nosotros. Qué bueno. ¿Qué van a hacer? Tanto en el Independiente como en Unión. Esto va a ser, reiteramos, viernes 19 y sábado 20. Vamos a hacer un taller. Somos Manuel Paz, Ricky Crespo, Tito Cavier, Milo Loquet, los cuatro del Club de Pintura. Nosotros hacemos una introducción donde hablamos un poco y contamos un poco qué vamos a hacer en el taller. Y después ellos hacen la experiencia de pintar. Bien. Los chicos van a interactuar porque, a ver, lo que ustedes hacen es el arte pero a través del juego, con los más chiquitos. Con los más chiquitos, obviamente. La idea es que ellos puedan jugar con la pintura. No hay que pensar tanto en el niño artista ni exigirles tanto, ¿viste? Más que nada pensar de qué manera puede servir esta acción, digamos, con la pintura para que ellos nos cuenten cosas, ¿no? Para que cuenten cosas a partir de la pintura. Así es. Bien. Milo, contale a la audiencia de Tandil lo que quieras. Estás teniendo un gran éxito en todo el país y afuera también. Va a ser un gusto recibirte acá. Así que, a ver, hacé la invitación pero para los que ya están porque, lamentablemente, no hay más cupos. Hay que decir también que los chicos que vayan van a recibir un regalito muy especial de Milo que tiene que ver con un pintorcito, con un delantar para protegerse de la pintura. Así que va a ser completo el tema. Sí, la verdad que para todos, para los que quieran ir a mirar y a estar con nosotros, un poco la idea es de compartir una tarde con la pintura. A través de la pintura la excusa de juntarnos, digamos, pero en realidad lo que nosotros queremos es que los chicos la pasen bien, que sean felices, que creo que esa es la función de nosotros como adultos, ¿no? Así que, pero más que nada, que toda la gente venga a saludarnos y a estar con nosotros y a pasar una tarde linda, ¿no? Qué bueno. Milo, un abrazo grande y gracias por este contacto aquí con la radio y con el canal de Leco. Saludos a toda la gente de Tandil. Acá estamos los cuatro, justo llegando a La Matanza, que estamos yendo a trabajar a un lugar. Así que le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Milo, que sigas muy bien. Dale, muchas gracias. Ahí está Milo Loque, de este gran artista que el próximo 19 y 20 de julio va a estar en Tandil, bueno, con muchos chicos, 500 chicos en Unión, 500 en Independiente, ya lamentablemente los cupos están todos cubiertos, ni bien se supo, ni bien se empezó a promocionar la presencia de Milo aquí en Tandil, esto se llenó, realmente se llenó en horas nada más, creo que en 36 horas, en un día y medio, se cubrió la capacidad de los dos clubes.